Hola amigos, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy José y estoy Mr. Niche Parfum. Sí, una fragancia de toux para todos vosotros, claro que sí, una fragancia que conozco perfectamente porque es un regalo que hice a mi primo, que quería una fragancia así para el diario para usar, que él tiene fragancia en nicho también, pero también quería una fragancia pues más para uso diario ahora con el calor y estuvimos mirando así fragancias y encontré esta fragancia que sería toux man chill, la nueva fragancia de toux. Podría haber traído la botella pero con el calor que hace no me daba la gana ir a buscarla donde mi primo, así que como tengo muestras, con estas muestras se lo voy a enseñar y otro día si queréis tengo la botella. La botella pondré la foto por aquí que es muy bonita además y además que esto de calidad-precio lo que quiero recalcar es calidad-precio está mortalmente, ahora diré sus notas, pero creo que como fragancia calidad-precio, yo que soy muy relativo a este tipo de marcas que hacen muchas más cosas aparte de fragancias, porque estas de toux realmente he probado algunas y no me ha llamado la atención, pero ésta sí me gustó y el rendimiento iba acorde al precio y todo, así que ahora os hablaré de ella, que es cosita fina a tener en cuenta. Os voy a decir sus notas, que sus notas son lima, cardamomo, pimienta, tiene lavanda, romero, no es moscada, patchouli, vetiver, maderas secas y ambas, vamos, ambrosan. ¿Cómo es esta fragancia? Esta es una fragancia que hay que tener muy en cuenta si tú quieres algo, calidad-precio ahora, para el veranito, que quieras que te refresque, que sea una fragancia de estas que apetece echarte, que es que no satura, es un aroma que es muy agradable. Vamos a atizarnos y voy a ir diciendo, vamos a echar aquí el anel, una fragancia que en su salida es una explosión, fresca, alegre, como el frasco, o sea tú cuando ves el frasco es la misma alegría, con ese acorde verde y fresco, que tiene esa lima, una lima fresca, ligeramente dulce, pero se percibe el cardamomo, aquí es un cardamomo que vamos a encontrar como una parte muy amable, no es esta típica parte del cardamomo que tiene ese troque de a cáscara, que es tan crujiente o como es tan como un poquito más intenso, aquí se queda más con la parte verde muy suave, pero lo que hace es que es una armonía en la salida entre fresca, verde y ligeramente te diría hasta acuática en la salida, que hace una fusión entre esa lima y el cardamomo, que hace que es una explosión fresca y verde en la salida y ligeramente acuática, que ya os digo, no tienen otras acuáticas hasta por ningún lado, pero da esa sensación, es muy fresca desde la salida, durante toda la transición del aroma, que ya os diré, pero es una fragancia fresca, tiene ese toquecito, como digo, de pimienta, pero aquí la pimienta a mí se me pierde, es una pimienta muy sutil, me quedaría más con la parte fresca y verde de la lima y del cardamomo, tiene ese toque especiado, pero realmente es una fragancia que está más enfocada a refrescar que a tener partes oscuras, durante toda la evolución del aroma, veréis que va siendo así el aroma. ¿Cómo va secando esto en piel? Esto según va pasando la primera media horita, que es esta explosión, se empieza a percibir esos acordes verdes más pronunciados, porque ya nos encontramos en la lavanda, aquí tiene una lavanda que va con esa parte limpia, verde, que hace que la frescura sea aún mayor, pero ya le mete un poco más de profundidad al aroma, ya le empieza a meter un poco más de densidad, deja de ser ya solo esa frescura con un acorde verde, sino ahora es un acorde verde más intenso, con un ligero toque fresco de fondo, ahora aquí el aroma verde ligeramente cremoso es lo que manda, tiene ese pellizquito suave, ojo, del romero, tiene ese toquecito que da esa viveza, da esa alegría a la fragancia, que tiene ese toque como punzante, pero muy suave, aquí el romero es sutil, lo que sí se percibe es la nuez moscada, pero es una nuez moscada que le mete dulzura, pero no le mete esa terrosidad que nos tiene acostumbrados en otro tipo de aromas, que es una nuez moscada muy dulce o muy terrosa, no, no, aquí solo encontramos la parte dulce, que lo que hace es que esa parte verde, cremosa, no se vaya a un toque súper verde tipo bosque, que se te va más a un verde cremoso dulce, con ese toque ligero fresquito que queda de la salida, o sea, como digo, es un aroma que está hecho para gustar, para que sea una armonía de aroma fresco, verde, muy aromático, con un pellizquito dulce, ojo, tampoco os flipéis aquí con la dulzura, que la dulzura es contenida, pero la nuez moscada se percibe, es un aroma que, como os he dicho, de principio a fin va en ese halo de frescura, verde, cremoso, ligeramente dulce, y cuando seca no es muy diferente, o sea, el secado se sigue percibiendo esa parte verde, la sigues teniendo, sí se aviva un poco más porque sale ese pellizquito de ambrosán, que hace que la fragancia tenga como esa parte sucia, que tenga esa parte que proyecta un poco más, que le da viveza, pero nos vamos a encontrar en el secado, donde tienes esa partecita de madera, es muy suave, tiene ese toquecito de cedro muy sutil, tiene un patchouli ligeramente verde, de estos que da la sensación de mentolado fresco, que de esa sensación, que es lo que os digo, que hace que esta fragancia siempre se mantenga como fresca, pero en el secadito vais a encontrar, sobre todo, una parte fresca de ese patchouli, con los acordes verdes que traemos de lavanda, esos toques de cardamomo, y sobre todo, una cierta cremosidad de fondo, endulzada, por ese toquecito, como os digo, de la nueve moscada, y ese golpecito de ambrosán, una fragancia que, ¿cómo es? Pues muy fácil, es una fragancia que, de principio a fin, es fresca, verde, muy aromática, y que las maderas son sutiles de fondo y que son, pues una fragancia de las que es súper agradable para llevar firma, que no vas a matar a nadie, para refrescarte para cualquier tipo de ocasión y que es 4x4, y ojito, que tiene su rollito, ¿eh? No penséis que esto es aguachirri y ya está, no, 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 es una fragancia que ahora os diré el rendimiento, funciona perfectamente bien, que ya os digo que yo la he probado, la tiene mi primo, y os puedo contrastar las dos diferencias entre él y yo en el rendimiento, que es mínima, y sobre todo, lo que se pega en piel, lo que dura, lo que te ofrece al precio que es, me parece espectacular. Rendimiento, que esto es lo que os mola. En mi piel, os voy a decir entre 6 y 8 horas, porque es la fusión de mi primo y la mía. O sea, para mí, unas 6 horitas me dura bien, luego si la tercera horita, por ahí, se empieza a bajar, ojo, se empieza a bajar, pero se percibe, ¿eh? Se empieza a bajar en piel, la verdad es que el rendimiento no me parece malo, a mi primo sí le dura 8 horas, o sea, sí le aguanta bien la jornada de trabajo entera, no tiene problema de reaplicarse, a él le funciona, tiene mejor piel que yo, pero, como os digo, es un rendimiento bueno. Estela y proyección, en este caso, nos encontramos con lo mismo, o sea, es un aroma que me parece espectacular en ese aspecto, también tiene un metrito, más o menos, y entre proyección tiene su estela, también os digo que esta fragancia funciona mortalmente con lo que es con el calorcito, esto yo en frío no lo he probado, no puedo garantizar yo nada, pero por el tipo de aroma que es, esa explosión, esa explosión, no, esa explosión, esa explosión fresca, verde, ligeramente cremosa, con estos toques verdes que dan esos toques muy aromáticos, es un tipo de fragancia que yo creo que donde se deja ver, y donde realmente funciona, sale con la alegría del calor. Primavera, verano, yo creo que para esto es su mejor época esta fragancia. Ojo, lo echéis cuando queráis, pero yo creo que lo que yo he ido probando, en calores, cuando funciona esto mortalmente. Así que bueno gente, Toe Man, chill, canelita, esto hay que probarlo, que esto no es caro y esto es calidad-precio, ya os digo, esto es mortal. Así que bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha gustado ya sabéis, disfrutad la perfumería y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo a todos, adiós. ¡Gracias!